Muchísimo. Sí, bueno, yo soy parte del programa y está muy bueno que podamos festejar también nuevamente porque este año el programa cumplió 15 años, por supuesto, con la conducción de Gabriela Sobrado y un equipazo detrás que hizo alrededor de 100 entrevistas en la pandemia a lo largo de todo el año. Así que es un año de doble festejo para el programa de Ciudad Magazine. Y el ganador, por supuesto, es M Show. Muchas gracias a Ciudad Magazine por este reconocimiento de los 15 años de trayectoria y, por supuesto, por acompañarnos a todos ustedes ahí del otro lado y más que en este tiempo tan especial de pandemia. Así que gracias de corazón a todos. Seguimos disfrutando. Mica, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, la verdad que quiero agradecerle a todo el equipo cómo nos están tratando de 10. Sí.